y cómo están gente youtube aquí van rexmir comentando para un nuevo vídeo el día les traigo una review de un mod que se llama more torres que trae lo que viene a ser torretas bien el mod está en beta de hecho todos los mods que traigo están en beta es para que los sigan nada más para que sigan los mods y bien comencemos para tener para retener lo que es la torreta necesitamos hacer bueno de hecho no necesitamos encontrar este aliado que estamos viendo acá que se llama el aliado flechero el que te fleche para tener lo que viene a ser la torreta como he dicho entonces vamos a encontrar el aldeano y necesitamos darle un bloque de esmeralda lo que no es mucho bien están viendo aquí que el aliado sólo te intercambia y cuando le damos así sólo está intercambiar lo que viene a ser las cosas que él pero si le damos shift vamos a ver que nos da el tradeo secreto máximo escondido por los aldeanos una vez que le damos el trabajo secreto nos va a quitar un esmeralda obviamente bueno un bloque esmeralda y nos va a dar lo que viene a ser la mesa para hacer las torretas y aquí me tengo que llevar esto para probar las torretas aquí como estamos viendo estas son las torretas bueno estas son la mesa de las torretas que estamos viendo hay como son ocho torretas en mal recuerdo si son ocho para construir la torreta tenemos que darle aquí y necesitamos lo que viene a ser lo siguiente como ven no podemos así sólo craftear la poniendo la mesa y podemos como he dicho ya hay tipo variedad hay diferentes torretas son ocho y vamos a ver aquí y lo que necesitamos lo lo que necesitamos es esencial viene a ser los planos de la torreta sin embargo los planes los planos de la torreta están en beta y no lo podemos encontrar aunque he visto en foros y han puesto hasta supuestamente han tomado screenshots y no sé si es verdad pero aún así dice que se pueden encontrar por medio de danos bueno dependiendo de esas esas minas por ahí en las minas todo eso en spawners supuestamente han puesto sin screenshot y bien dependiendo cada plano es para cada torreta por ejemplo este no podemos no podemos construir esto esta torreta de acá tampoco está tampoco y esto así porque es bien este es su plano y le ponemos a will y nos da lo que viene a ser la torreta water torre que es la torreta de agua vamos a hacerlo acá y a ver torreta no me va a quedar mal bien no dispara va asombroso eso es lo que me refería que el mod está en beta bien ahora vamos a probar lo que viene a ser otra torreta vamos a colocar esto aquí y antes de acuerdo antes de olvidarme me acordé de esto recién a cada torreta se le puede poner lo que viene a ser un un traje porque si la torreta tienen tienen vidas pero sólo se pueden hacer daño por los mods que el ataque no se puede hacer daño por su propio por su propio ataque por ejemplo hay una torreta que es de tnt y no se puede hacer daño por su tnt y le podemos equipar y como están viendo le equipamos lo que viene a ser esto que sólo se craftea su crafteo es bien simple que es este poniendo un casco arriba y una pechera abajo y se la puede poner a cualquier torreta correcta a cualquier torreta ahora vamos con la segunda torreta que esta es la torreta de tnt vamos a buscar y nos vamos a alejar porque la torreta de tnt como están viendo aquí hace bastante daño por qué no atacas creo que tiene que estar demasiado cerca y ahí vamos a ver cómo explota y bien han visto que la torreta no se ha hecho ningún daño con su propio ataque estamos viendo aquí sólo los mox lo pueden hacer daño cada torreta si no lo han visto tiene 60 de vida ahorita le ganan atacar al pobre aldeana pero no sé, no importa bien, sigamos con tinon vamos con esta que es la torreta de tnt iron turret que esta es la que hace más daño uy creo que lo puse, si lo puse ya no importa esta es la que lanza balas de... de... ¿cómo se llama? de pepitas de iron ahí está, lo pegamos bien, ahora pasamos rápidamente al otro mod ahora tomando a la otra torreta corrección misil de torreta a ver esto está un poco chiquito vamos a alejarnos no sé cuánto... no sé qué tanto daño hace no sé vamos a poner aquí ese creo que... nooooo se mueve se la piensa se la piensa uuuh nooo qué barbaridad no, esta sí está jodida se me van a encargar ahí eso sí lo buena que no destruye nada de arias pero bueno sí bien, pasamos a la otra torreta que aquí ya me la destruyeron pero me están pasando vamos a poner aquí y esta es la torreta la normal la arrow de hecho vamos a pasarte ya todo de frente porque ya no nos faltan muchas torretas esta torreta esta torreta es la de auto-arm auto-tor vamos a poner aquí la torreta normal que es este de 2 esta torreta es automática LOL creo que se hizo daña con la otra torreta ya por favor a ver, los diseños están sinceramente están bien hechos los diseños bien, pasamos rápidamente a las otras torretas esta la de acá vamos a ponerla acá esta acá, esta acá esta acá para terminar rápidamente con lo que viene a ser la review a ver, si tengo que poner cuál es mi favorita cuál torreta es mi favorita tengo que ponerla la que tiene los misiles o sea hace como he visto mata uno vamos al fondo para terminar y esto creo que lo que hace es levitar lo que viene a ser si? hace levitar a los mocs oh mamis hoy viene la torreta no es que sinceramente este mod esta bien hecho bueno chicos aquí les dejo aquí les dejo el video aquí espero que les haya gustado la review y si fuese así espero que se suscriban y nos vemos en la próxima adiós